Buenas tardes, soy Irma Yayo desde el stand de Kamp en la Expo Munich, con probablemente el mejor crampón para carreras de montaña que existe. Como sabéis, Kamp es una de las grandes marcas de esquí de montaña desde hace años y destaca siempre por productos fiables de alta montaña, pero muy ligeros. En este caso, este crampón pesa, tiene cuatro tallas, el crampón de trail de entre S, M, L y XL con un peso de 450 a 500 gramos, tiene hasta 13 puntas, es de acero, los eslabones que lo unen son también de acero y se fija a lo que es la bota o la zapatilla, con unas bandas de nylon de goma muy muy gruesas y finalmente con un velcro, tiene una parte frontal, como veis que está marcado, front, y tiene otra parte trasera que aquí aparece marcado como back. Lo más importante es que las puntas tienen una profundidad de alrededor de 6 milímetros, las 13 puntas, y esto nos da una tracción garantizada en todo tipo de terreno. La única alternativa de mercado de esta calidad, esta mini italiana, del CT Technology, pero los Camp tienen una pequeña ventaja de precio, se venden a 34 euros de precio de venta recomendado y luego la garantía de una marca como Ocamp. Para poner y quitar, es muy fácil, ya veis como queda puesto, lo voy a desmontar, se pone y se quita prácticamente de inmediato, y es muy fácil hacerlo, y una vez plegado, tienen una funda, lo pliegas punta contra punta, dejas la goma por fuera, y lo guardas en su funda, tiene una funda plástica, cuando lo quieras desplegar, veis, es muy rápido también, abres, sacamos esto, frente y trasera, frente, tenéis que ceñir primero la puntera, y después dejar que corra hacia atrás, hasta tensar la goma, al principio parece que hay que tensar demasiado, pero es el sistema, por eso es tan gruesa la goma, y luego simplemente terminamos de fijar, pasando por aquí, y ya tenemos fijado otra vez el crampón. Este movimiento, con la práctica, es muy sencillo, y lo podéis realizar incluso en mitad de la nieve, lo importante siempre es eso, que las puntas queden justo debajo del peso, pronto publicaremos la prueba a fondo, entre 200 y 1000 kilómetros con él, y la publicaremos como siempre en carrerasdemontana.com. Gracias por vuestra atención, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.